En el transcurso de la gestión de Alianza para el Progreso, pasaron como seis generales de la policía. Ese es un primer factor estratégico. No se puede cambiar año a año un trabajo que tenía que ser conjunto. Por otro lado, yo le pediría al señor Elidio que revise las conclusiones de cada comité provincial de seguridad ciudadana donde estuvieron todos los agentes involucrados, policía, fiscalía, poder judicial, los gobiernos locales, los gobiernos distritales con estrategias muy importantes a las que les faltó inversión y presupuesto. Sin embargo, por ejemplo, se hacía el patrullaje integrado que ahora se propone. Se hacía cuántas motos, cuántas camionetas, cuántas computadoras y cuántas comisarías se ha invertido en nuestra gestión. Lamentablemente, la plata de las comisarías sigue en la cuenta y creo que han hecho una y dos más. Entonces, yo creo que ese es un tema para evaluar, pero no por una crítica, sino para construir desde esta realidad una gestión diferente en favor de la seguridad y del orden interno.